El presidente de la Cámara de Turismo dijo que las medidas argentinas son peor que un tsunami para el sector turístico que ya está seriamente comprometido. Juan Martínez aseguró a BTV Noticias que se deben tomar medidas macroeconómicas para mejorar la competitividad internacional. La Cámara de Turismo considera que la situación en Argentina no es nueva, pero sí que es muy preocupante, máxime considerando la fecha y que se aproxima la temporada de verano. A esto se suma el hecho de que ya se registró una importante caída de visitantes del vecino país. Una estructura que se había planificado, alguna promoción, alguna idea de algún descuento de precios, los mismos beneficios fiscales del IVA que se habían implementado, tendientes a una realidad que hoy cambió totalmente y lamentablemente creo que va a seguir cambiando. Ponerle foco al sector en un momento de gran crisis, de gran dificultad, esto como yo digo supera lo que es enganizadas inundaciones, es peor que un tsunami porque el sector ya viene complicado y ahora es otro golpe más arriba de eso. Y por lo tanto pensar en la competitividad interna, mejorarla, todo lo que implica los costos internos que creo que el Estado debería repensarlos y atender al sector como corresponde. Y por otro lado la competitividad regional para poder buscar algún tipo de medida, llámese un tipo de cambio diferencial, llámese tomar pesos argentinos a otra moneda, al operador turístico para poder arrimarnos a ellos, porque acá creo que lo que nos queda es salir a mostrarle que los precios nuestros están al alcance de ellos y poder recuperar en parte lo que uno prevé que va a ser complicado.